hasta quinto saludos cordiales continuamos esta herramienta de éxitos es dimensión 3 la diferencia no te equivoques si no te vayas a la marca equivocada continuamos suena bien y a bailar baila, goza, come baila, goza, come baila, goza, come baila, goza, come ayer te llamé diez veces deseaba escuchar tu voz ayer te llamé diez veces deseaba escuchar tu voz y toda la diez llamadas tu maquinita me contestó y toda la diez llamadas tu maquinita me contestó en este momento no estoy en casa y a la plaza me fui a patria y deja el recado le digo como ponte el tono y empiece a hablar mi maquinita me tiene atrapado maquinita me va a enloquecer maquinita nos ha separado mi maquinita la voy a romper bailando, 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 bailando Ramilleto Exo de Grande se dice goza vamos a bailar vamos a bailar mi rico brinquito vamos a bailar mi rico brinquito pero te me quedas quieta quieta en ese rinconcito pero te me quedas quieta quieta en ese rinconcito brinquito pa' aquí brinquito pa' allá brinquito pa' aquí brinquito pa' allá oígame José oiga toca brinquito pa' aquí brinquito pa' allá brinquito pa' allá brinquito pa' acá y viene el canguro Este es el paso del cangurro, este es el paso del cangurro Baila Goza Gombia Baila, goza, preciosa Este es el paso del cangurro Este es el paso del cangurro Este es el paso del cangurro que se baila de brinquito Y lo baila todo el mundo desde el niño hasta el viejito Este es el paso del cangurro Este es el paso del cangurro Este ritmo si está bueno todos lo quieren bailar Porque tiene sabrosura, porque tiene calidad Este es el paso del cangurro Este es el paso del cangurro Seguimos bailando Y dice Y dice ¡Ey! 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 ¡Espera el paso del cangurro ¡Espera el paso del cangurro! ¡Ey! De las dos 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 cinturros ¡Baila, baila, baila! En el patio de mi casa siempre salta una ranita Varias veces la he mirado, salta y salta en la hierbita Y mi gorda que muy curiosa quiere atrapar a esa ranita No la quiere para mascotas sino para hacer la sopita Salta ranita, salta, no te dejes atrapar Salta ranita, salta, que te quieren cocinar Salta ranita, salta, no te dejes atrapar Salta ranita, salta, que te quieren cocinar Salta ranita, salta, no te dejes atrapar Salta ranita, salta, que te quieren cocinar Salta ranita, salta, no te dejes atrapar Salta ranita, salta, que te quieren cocinar ¡Gracias!